Bueno, miren, aquí ya estamos con el atole de piña, ya está hirviendo, ven lo que les digo que hierve y también este como el chocolate sube, sube la esponja, por eso tienen que cuidarlo aquí. Bueno, aquí ya está listo, pueden ver. Ok, ahora vamos a servir. Espero que estas bebidas calientes también les sirvan a ustedes porque a mí sí me salgo caliente después de que salga. Y aquí estamos. Bueno, espero que tomen algo caliente para este frío y espero que les haya gustado la receta. Déjenme sus comentarios y bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias.